Tú que sueñas mientras que me miras, mi espalda vigilas Siempre estoy contigo así que ya no te preocupes Con gusto aceptar y el riesgo de absorber el choque Si sientes miedo de que te vas a estrellar Tú que tienes tantos sueños, descansa de vez en cuando Es más, solo por hoy no vayas a soñar Y en medio del silencio por favor dame tu risa ligera Y yo sabré que por fin puedo descansar Y es verdad que no ha sido fácil, el camino por el que he ido Caminos de flores que están llenos de enemigos Sabes, va a ser espinoso desde el inicio Solo espero que no olvides a quien estuvo al principio No olvides a quien por ti derramo lágrimas Porque cuando rían sabrás que su risa no es plástica Rutinas y horarios siempre te hacen correr No está mal si descansas un poco antes de volver Y no está mal gritar, si es demasiado para ti Ver manos que antes saludaban señalando hacia ti Toma un profundo respiro justo antes de gritar Porque en el fondo sabes nadie es distinto a los demás ¿Por qué elegiste un camino donde hay dolor y soledad? Nunca olvides el motivo aunque veas el tiempo pasar Espero que tu sueño no quede en un sueño Te animaré para que te encargues de que yo Cuando los pétalos se marchiten Te cubriré Cuando la neblina se esfume Yo te diré Adiós Me espalas mientras que me miras Mi espalda vigilas Siempre estoy contigo así que ya no te preocupes Con gusto aceptaría el riesgo de absorber el choque Si tienes miedo de que te vas a estrellar Tú que tienes tantos sueños descansa de vez en cuando Es más solo por hoy no vayas a soñar Y en medio del silencio por favor dame tu risa ligera Yo sabré que por fin puedo descansar Estamos en un campo de batalla donde no existen disparos Solo números dictando quién es bueno y quién es malo Piensa si no puedo competir es que debo morir En un ring imaginario, en una pelea imaginaria Cuando comienzas a odiar algo que antes te hacía bien Y tus deseos se los lleva el viento al amanecer Pero está bien, todo se convierte en recuerdos, lecciones No olvides que el mundo es paciente y este siempre debe esperar Nunca te rías de la desgracia ajena Gracias ella siempre guarda un lugar para ti Cuando el éxito se convierte en tus grilletes y tu correa Sentir que estás en la línea te asfixiará Si es de corazón ríe como si el mundo se acabara Y aguanta donde estás, estés en donde estés Y espero que tu sueño no quede en un sueño Te animaré para que te encarguen de mí Cuando la luz se marchiten Te cubriré Cuando la neblina se esfume Yo te diré Adiós Que todo va a estar bien 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 Y sueña Estaré aquí para apoyarte hasta que llegue el final Sueña, y actúa con generosidad como me hicieron por ti Sueña, después de la tormenta florecerás Sueña, cuando el comienzo se ve humilde Cuando el último de los pétalos Pires caer, dárate bien Cuando llegue el final, lo aceptaré Yo te diré, adiós Sueña, mientras que me miras, mi espalda vigilas Siempre estoy contigo, así que ya no te preocupes Con gusto aceptaré el riesgo de absorber el choque Si tienes miedo, ¿de qué te vas a estrechar? Tú que tienes tantos sueños, descansa de vez en cuando Es más, solo por hoy no vayas a soñar Y en medio del silencio, por favor, dame tu risa ligera Y yo sabré que por fin puedo descansar Descansar Sueña